En esta selva manda a León Le bajo el panty y la parto en dos Como la patria y el party, luz de neón Elige cualquier neón, su peli de ciencia ficción Contra el rey no puede ni una manada en los boss Soy ese el rugido, pide auxilio La llena respela lo que yo dejo Sin barrera mi legado, esto pa' mi fuera un regalo La parto por dos y vengo con mi hermano Todas las tallas en mis huellas les dejo marcados Le saco el suelo impregnado, me subo al arca, no voy a nado Tengo la corona, yo me la he ganado Mientras se lo meto su palo a la araña Mi nino creció y cogió tamaño Más altura por los años Menos kilos, más gramos y más daños Si rapeamos, le damos un baño El triángulo de las bermudas Ella con su blusa y su tanga de seda Me mira a los ojos, mirada felina Yo soy su presa, mecena y no deja propina Me tiene mordisco y acuna la mida Ella mi droga, mi estamina Esta loca, esta mina Quiere que le pique la mina No quiero salir, me quedo de por vida Estoy seco, no queda saliva En el laberinto no hallo salida Busco la gloria, amonto y no ruinas Estoy derrila con mis compis Fumando resina Huele mucho, dice la vecina Se lo apoye y se queda tranquila Esta va de pasta, señor policía Y esa movida no es mía No la había visto en mi vida Si pide DNI pa' tocar, jugaré pilla pilla En el corte el fate, en la mente la fame Sigue dando vueltas como un blay blay Lo que importa va inside, detrás de la face No quiero una corona ni ser el rey Quiero sentarme en el trono pa' cagarme en él Loco, no pay, no gain No, no, no lo intentéis Yo soy mi profesión en seis Las cosas igual que yo no las veis Lo que partizca seis mil, tú a mí triple seis De mí solo conocéis Un estado de cincuenta como Nueva Jersey Voy con delay Hasta que llega el monday, ¿entiendes? De pequeños te mienten Pero es que de mayor también Así que aprende a aprender El jefe primero fue bartender Si quieres crecer asiente Yo no lo escondo Tengo el as en el nombre Tú un diente león Yo un león Enseñando los dientes Que hicisteis Ser como yo Y quedasteis cola de ratón Por y para siempre Hoy te han prendido fuego Que más que un león Ya soy el arcanine Ocho temas iba a hacer Pero viene el bate Se sube y en el arcanine No te voy a mentir Me importan una mierda los likes Lo hago because I like Aislado de opiniones En mi jaula de Faraday No sé de qué fardáis Esto no se consigue en four days Mi estilo intransferible El tuyo por seis No te lo compras ni por seis No hay tres Si no se te da natural No lo fortéis Nunca tendréis Los cuernos del ciervo Siendo un buey Ok Ok Ya sabéis quién es el rey Ya sabéis quién es el rey Los tuyo y el base Ok Los cuernos del ciervo Los cuernos del ciervo Los cuernos del ciervo Los cuernos del ciervo